No nos vamos a quedar mucho rato más aquí. No interrumpas. ¿Interrumpir qué? Llamo aquí como tres horas. Por eso estas cosas no funcionan de a dos. Yo no pensé que íbamos a hacer algo más emocionante. Bueno, esto es muy emocionante para mí. Hago lo que me provoca cuando me provoca sin explicarle nada a nadie. Sin decir, hago lo que me da la gana. No, ey, ey. Si tuviera que definir a Bruno con una sola palabra, sería insistente. Decidí seguir tus consejos. ¿Qué consejos? Ser lo que uno le nazca. Renuncié a mi trabajo y terminé con mi novia. ¿Terminaste con tu novia? ¡Qué huevo! No voy a estar llorando por Bruno. Además, el único insegur es él. Veo que eres un imbécil, un idiota que está con mi hermana solamente para escalar posiciones. No sabes lo que te estás perdiendo. El chico está alucinado contigo porque desconoce la verdadera razón de tanta libertad. Mira, yo entiendo tus necesidades, ¿ya? Pero no te excedas, pues. Es el champán que le hace mal a mis piernas. Se te hinchan a mí. No, se me abren. Bruno, ella es... Es mi pareja. Qué raro, se ven tan femeninas. Ay, gracias. No duermo por las noches Sin ti no sé qué hacer ¡Bien, flaca! Cometí un error. Todos te extrañamos. Yo sé que tu marido te cagó la vida, pero por lo menos antes estabas activa gastando su plata. Te extraño. Ay, no, los huevos. ¿Sabes qué? Eso de que somos pareja me mentira, ¿no? Bueno... En realidad, no eres tú, soy yo. Ella a mí me dijo que era multiorgásmica. Eso no existe. Es como creer en Papá Noel. Bueno, ¿qué? Te acompaño a tu casa. ¿Por dónde queda la tuya? ¿Hacia allá? Ay, yo me voy para allá. Un clavo saca otro clavo. Sobre todo si tiene un buen martillo como el de Bruno. ¿Qué has dicho? No me contás. Estás recontra confundido. Alucinas y Carlita te hubiese dicho que solo el 30% de las veces llegó al orgasmo. Yo calculo que ese es el promedio. Pregúntale a tu pareja.